Una mirada retrospectiva al ecosistema en una gran exhibición en Lima Fósil, una visión del Perú hace 200 millones de años Explica los orígenes y fundamentos de la industria hidrocarburífera contemporánea Al ingresar al recinto, los visitantes se remontan a los orígenes de la tierra Gracias a las exposiciones de enigmáticos fósiles Los cuales vivieron en la costa peruana, hoy conservados en rocas sedimentarias Nos muestran que el Perú es un gran repositorio paleontológico Donde múltiples especies nuevas pueden aguardar a ser descubiertas Para tener más claras las cosas respecto a la evolución de la vida Un aspecto interesantísimo en el que podemos ver Cómo la vida en sus múltiples maneras se desarrolla a lo largo de millones de años En el periodo jurásico en la costa sur, había océanos ómeros Bloques levantados a manera de desbloques con intensa actividad volcánica Propicia para la elaboración de hidrocarburos Estos se forman por la acumulación de restos orgánicos microscópicos Fósiles asociados como caracoles y amonites Una especie de molusco cefalópodo que habitó en las profundidades de los mares Nos hace comprender el principio de la tierra Cómo ha evolucionado su estructura interna Y de que los fósiles son el testimonio de una época De un tiempo, del origen de la tierra Eso es lo que se observa, los estratos, todo Todos los ejemplares expuestos son de alto valor para la ciencia Al facilitar la interpretación de la geomorfología en ese lejano pasado Y el cómo funcionó la tierra a la par de valorar el patrimonio paleontológico peruano Con información de la oficina en Lima, Perú Noticias Sin Juan